Ya tenemos en marcha esta cuarta edición del Santander Triatlón del Marítimo 2 minutos y damos la segunda de las salidas 2 minutos y damos la segunda edición del Santander Triatlón del Marítimo 2 minutos y comenzaremos la segunda salida de natación gorro amarillo dorsal del 171 al 337 nos ponemos en diagonal un poquito por favor abrimos un poquito la banda derecha para facilitar la salida de los triosletas siguiendo las indicaciones de Silvia muy muchísimas gracias estamos a puntito de andar, nos quedan 10 segundos 1, 2, 3, a nadar ahí está la segunda de las salidas y este tira al lado del Marítimo es el marco amarillo para poner en práctica todo eso que hemos entrenado durante tantas semanas y tantos veces estas sesiones de la noche a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana pero dónde vamos a estas pruebas que no han puesto ni las paredes a veces en las caminas pues entrenado para cita como el de hoy para triatlón como el de hoy para un calendario repleto también como el de Santander que nos lleva por diferentes ciudades de toda España en esta primera cita aquí en Valencia la salida 3, 245, 466 la salida 3, 245, 466 la salida 3, 245, 466